Ayer debutó Argentina en el Mundial de hockey femenino sobre el césped en Rosario. Las Leonas debutaron ante 8.500 personas con una victoria 5-2 frente al equipo. ¡Sí! ¡Bravo, Leonas! ¡Qué genial! Tres goles de mi amiga Luciana Aymar. Bien, Luciana. Un gol de Rizzo y un gol de quién? De Rebecki. De Carla Rebecki. Muy bien. Hoy vamos a ver en el camino de los sueños la historia de Carla Rebecki. Esta Leona, gran jugadora de Las Leonas, salga de redundancia. A ver... ¡Gol de Argentina! Gol de Argentina. Carla Rebecki parecía que se iba, parecía que no se daba. Carla nació acá en Vicente López, el 7 de septiembre de 1984. Solita nació. Rapidito. Todo era movimiento, todo era acción, todo fue muy precoz. Se sentaba cuando tenía cuatro meses, empezó a gatear a los seis. Y ya a los diez empezó a caminar, corría, era... Y no paraba. Y así una vez cruzó la calle y también la atropelló un auto. O sea, tenía tres años, el auto no la veía y ella se me escapó. La llevó puesta y creo que estaba toda viva de casualidad. Esto fue a las doce del mediodía. A las diez de la noche tenía la cara así, la saqué del hospital. Y comía papas fritas por este lado. Y estaba lo más bien. Había que estar poniéndole actividades para que descargue mucha energía. Porque siempre fue de tener mucha cantidad de energía y tener que cansarla. Y empezó a los cuatro años con esto que te digo de hacer gimnasia deportiva. Y le gustaba trepar a todos lados. Así que se entretuvo un tiempo con eso. Yo la recuerdo ya en los primeros grados de la primaria que era una chica que se destacaba notoriamente en la parte deportiva. Con varias actividades. Entre otras el hockey a partir de un cuarto grado. En la disciplina en la cual ella se destacó muchísimo. A ver si está sola. A ver si va a fijarla. ¡Gol! Ellos en el colegio tenían armado esas actividades deportivas que hacen el día entero. Bueno, Carla figuraba en todo lo que podía. Y yo iba al evento a verlo porque los padres podíamos ir. Y uno de estos era el cross que le llamaban que era resistencia. Era dar toda la vuelta a las dos canchas. Y eran muy chiquitos, ¿viste? Tenían siete, ocho, nueve años. Ahí vienen corriendo. A ver dónde está Carla. ¡Ay, Carla viene primera! ¡Oscérenme! Y la característica más sobresaliente de Carla era su quesón, su gana de llegar al objetivo que se ponía. Por ejemplo, una carrera o trepar algo o saltar. Tenía si no lo lograba o no ganaba, lo volvía a intentar y lo volvía a intentar hasta que lo lograba. Y era muy veloz, muy veloz. No sabés lo que era, y empezamos a ver que tenía mucha resistencia. Y siempre muy abierta, muy dispuesta, muy solidaria y muy entusiasta en todas las actividades en las cuales una la convocaba. La característica que mantiene Carla desde que la conozco hasta el día de hoy es su temperamento. Es una persona que se pone una meta y hasta que no llega no para. Y se le ponga quien se le ponga enfrente. Ella va como los caballos y le da su meta. Eso es algo que realmente también admiro de su personalidad. ¡Dame la N! ¡Dame la N! ¡N por vos! ¡N! 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 Un viaje egresado, por ejemplo, estaban escalando los chicos y era un paredón con tomas naturales y un seguro con soga y una pared bastante empinada y muchos dejaban porque se cansaban, no llegaban. Y ella probó, se cayó, subió, se cayó hasta que hizo toda la pared. Eso me quedó grabado de eso. Y siempre la veías y siempre la veías y te llamaba la atención. O sea, no era una chica súper habilidosa, pero te llamaba la atención que agarraba la bocha y salía corriendo y nadie la podía agarrar. ¡Dale, dale, dale! O sea, lo que más te llamaba la atención de ella era su velocidad. Era muy rápida, ya agarraba la pelota y como eran pocas las que jugaban en club en ese momento, se iba sola. Agarraba la pelota, siga sola, llegaba al arco y era gol o hacia algún pase alguna que jugaba en el club. Era increíble, o sea, yo madera, mal, cero coordinación. Entonces era realmente admirable. No, 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 no.